Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este canal, bienvenidas a este nuevo video y bueno pues una disculpa por tenerlas un poco abandonadas, la verdad es que hemos tenido bastante trabajo pero he vuelto aquí con ustedes para que vean todo lo que tenemos de nuevo aquí en el canal. Hoy en esta ocasión chicas como pueden ver el título del video tenemos, miren, esta cosita que nos han estado pidiendo mucho, de hecho desde que hice la reseña de Miss Cherry me han estado preguntando que que gamas más hay con este efecto diamante reflectivo y bueno chicas pues llegó aquí hacia Oya, como pueden ver es en la marca hacia Oya, este que es un disco top coat que sabemos es solamente por ejemplo, perdón, el color plata, como lo vimos en la gama de Miss Cherry esa venía por colores, aquí solamente viene el plata que esto nos sirve para hacer solamente pues este cualquier tono en hacerlo así en reflectivo. Aquí tengo unas gamitas que esto es bueno, si no ven el video aquí es porque todavía no lo agravo, más bien todavía no lo subo, pero esta es una gama que van a ver pronto aquí en el canal y que la verdad me tiene fascinada y que me ha encantado mucho chicas. Y bueno pues vamos a empezar chicas, para irnos un poquito rápido y no se haga muy largo el video porque luego siento que las aburro. Y bueno aquí tengo dos muestrarios, uno en color transparente y este natural para ver qué tanto funciona el color, bueno aquí voy a agregar un color más que es este, un color sólido para ver cómo queda el top. Y para sellar qué les parece si usamos este de W, no, el de las tres Bs, ¿vale? Esto es lo que vamos a estar usando. Recuerden que los pasos para esmaltado en gel ya los tenemos en otro video, vayan y echenle una vista para ver cómo va el proceso. Y bueno chicas, vamos a empezar primero con los transparentes. Quiero, quiero ver qué tal quedan con el efecto reflectivo de Siaoy. Chicas aquí nada más lo que voy a hacer es que voy a esmaltar mi muestrario. Como pueden ver le vamos a dar yo creo dos capas porque son muy traslucidas estas gamas y le vamos a dar dos capas, ¿vale? Esto es para que vean cómo podemos utilizarlo de diferente manera cuando tenemos pues nuestras gamas. Aquí voy a agregar otro que este viene siendo el número 32. Aquí está. Que este es un color como verde, le digo yo, de aguapuerca, vean. Pero que la verdad ya aplicado se ve muy muy bonito. Perdón chicas, las ando ahí golpeando una disculpa. Si se fijan son totalmente traslúcidos, entonces aquí vamos a poder ver qué tan padre se ve el efecto. Perfecto. Chicas ya se curó, le voy a dar una segunda capita para que se intensifique un poco el color y no quede tan traslúcido. Y este lo vamos a meter. Recuerden que dependiendo a los watts de su lámpara es el tiempo de curado que tarda el gel en catalizar. Por ejemplo yo ya saben siempre se los comento. Estoy usando una Zoom 2C, la del cojíncito arriba que es como intercambiable. Ese yo seco mis geles en 30 segundos y quedan totalmente secos. Y los tops los juro en 30 segundos, chicas. Chicos, ya secó totalmente mi gel, recuerden. Lo metí a la lámpara a catalizar y así quedan los colores. Ahora vamos a aplicar este que dice aquí que es un top coat, pero de todas maneras nosotros lo vamos a cubrir. Miren, ahorita les voy a prender la lámpara para que vean cómo brillan y vamos a ver qué tal queda. Agarro un poquito más de producto. Escurro y aplico. Así queda aplicado. Le pongo la mano para que se alcance a ver mejor. Y vamos a meterlo 30 segundos a la lámpara y regresamos. Ahora, chicas, vamos a aplicar el top finalizador porque este yo siento que como tiene textura, el efecto se va a tallar. Entonces, yo sí les recomiendo que lo cubran con un top. Siempre, siempre. Cualquier decoración que ustedes apliquen directamente en un gel, aplíquenle este top. Aquí solamente le dimos una capa de efecto diamante porque yo quiero ver qué tanto brilla con una sola capa. Ahorita con los segundos vamos a probar qué tanto refleja, pero con dos capas. Esto es bien importante, pues ponerlo a prueba para saber qué tan efectivo es. Vamos a meterlo igual, 30 segundos. Bueno, chicos, los que sale de la lámpara el otro. Vamos a ir esmaltando de color estos, estos muestrarios para que veamos qué tal queda con colores sólidos. Ahorita ya vimos como que colores traslúcidos y vamos a hacer ahora una muestra de este gel, pues, del normal, de los que normalmente usamos para una aplicación de salón. En esta ocasión estoy usando este rosita que es de Miss Nana, es el número 12, que ya también tenemos reseña en el canal de esta gama, que es una gama de nudes. Y bueno, vamos a usar este que es un tono amarillo de la marca Michele, el 110, que es como un amarillo pollito. ¡Ah! No quiere venirse el muestrario. ¡Ay! Perdón, chicas. Vamos a hacer una capita de color. Es un color bastante, este... ¿Cómo les diré? Que no se ve transparentoso, pues. Entonces, a lo mejor con una sola capita nos alcanza a dar... Lo que sí es que está muy espeso, por eso se ve como rayado el gel, a pesar de que lo... De que lo... Este... Revolví, es decir, lo agité, pero sí se ve un poquito rayado. Vamos a meter estos colores a la lámpara y ahorita regresamos. Ya salieron de la lámpara, chicas. Vamos a aplicar una primera capa del top disco y vamos a ver qué tan, este... Qué tanto brilla. Aquí agarré mucho producto. Vamos a hacer un poquito delgado. Recuerden que siempre tenemos que hacer, entre capa y capa, hacerlos delgaditos porque si no se engrosa la uña. Eso es algo que siempre les recuerdo a ustedes porque luego me preguntan que también por qué no seca el gel. Es porque nosotros aplicamos demasiado... Oh, miren, les voy a demostrar aquí. Por ejemplo, sacamos la brocha así y así aplicamos. Entonces, no, chicas. Siempre traten de hacer sus aplicaciones. Por lo menos la primera, hacerla delgadita para que al momento de nosotros seguir esmaltando no se engrose la uña. Y más cuando ya tenemos una base realizada, por ejemplo, de acrílico, de rubber, de poligel. Entonces, siempre tengan en cuenta hacer sus esmaltados delgaditos. Chicas, aprovecho este espacio para comentarles que estamos de aniversario en K.R. Shop. K.R. Shop ahorita va a cumplir años y también el canal va a cumplir un año más que está aquí en YouTube. Así que por estas dos ocasiones tenemos una super oferta. O bueno, no, más bien es algo que ustedes pueden aprovechar. Vamos a tener las compras por comisión al 15% del total de tu compra. Es decir, de lo que tú pidas, al final se te agrega el 15%. Esto es a partir de mil pesos. Tú ya puedes hacer tu pedido y se te va a tomar en cuenta esta oferta del 15% en comisión en las compras de Peña y Peña. Recuerden que todo lo de Peña y Peña es todo esto que ustedes ven en los videos. También hay cosas de hogar, hay cosas electrónica, de belleza, maquillaje, papelería, mochilas, bolsas, todo lo que tú requieras para tu negocio. Bueno, lo puedes encontrar en K.R. Shop. Y ahorita, pues, aprovecha esta super oferta del 15% de comisión en total de tu compra. Y bueno, chicas, ya salieron de la lámpara la primera capita de gel. Vamos a hacer una segunda capa para ver qué tan saturado queda el top. Vale, aquí estamos haciendo una segunda capita que yo creo que sí va a ser mejor con dos capas. para que tenga más como reflectivo. Tres, no sé qué tanto sea conveniente hacer tres capas ya porque recuerden que esto tiene textura, entonces tiene un poquito más de grosor que a lo mejor un top normal. Vamos a meterlo a la lámpara y le pongo finalizador y regreso. Bueno, chicas, así es como queda el resultado ya después del brillo. Quiero que vean. Les voy a dejar ahorita aquí al final del video un video corto para que vean cómo se ve con la luz del flash. Porque finalmente con ese tipo de luces con la que se ve y se detecta el resplandor o lo que es el reflectivo. Así, si ustedes lo ven, se ve como un... como una... déjenme enfoca cámara... se ve más como una gama de brillitos que como reflectivo. Entonces, chicas, pues a las chicas que ya andan buscando este tipo de efecto nuevo, pues sí les recomiendo este. No es tan saturado o no podemos saturarlo tanto como ya los que vienen, pues ya hechos así. Pero, bueno, pues para la gente que no ha podido conseguir las gamas reflectivas, pues eso es una buena opción, una segunda opción para poderlo utilizar. Y bueno, chicas, pues espero les haya gustado este video. Es un video bastante cortito, no es tan largo. Solamente les quería traer esta reseñita de Siaoya para que ustedes lo puedan conseguir con sus distribuidoras o con sus comisionistas. Pues ya saben, lo pueden pedir. Nosotros lo tenemos en un costo, chicas, de $35 pesos la pieza a $30 por cada. Entonces, pues si quieren, agréguenlo a sus pedidos porque ya saben que todo este tipo de productos al ser novedad, pues se acaban, chicas. Y bueno, pues las dejo. Espero les haya servido, gustado. Si es así, te invito a que me des un like, que compartas el video y que te suscribas. Recuerda aquí abajito activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video o hago una transmisión en vivo. Y bueno, chicas, pues nos vemos en un siguiente video. Se me cuidan y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!